Buenas noches, ¿cómo están amigas? Espero que estén bien todas y todos. Bienvenidas a mi canal, mi nombre es Laura, para los que no me conocen, yo les traigo un video de decoración de mi mesa para primavera. Tengo tres ideas que darles para que les den algunas ideas para que decone su mesa, en su comedor. Miren, para empezar yo tengo este mueble que tengo aquí al lado del comedor, aquí es donde guardo mis platos y todo, ahí tengo mis platos guardados y aquí lo voy a decorar, nada más voy a poner, puse este mantelito, miren, es como un caminito, es de, no sé, como que lo bordaron, yo pienso. Yo lo compré en el suami y miren, voy a poner aquí estas copitas que tengo ya de tiempo, así, estas me gustan mucho, yo las uso como de decoración nomás, pero pienso que aquí se pone una vela, parece que es una vela aquí, bien así. Y de este lado voy a poner este plato que me regaló mi hija Stephanie cuando fue a París y lo cuido mucho, miren, te le compré uno de estos para que se quede aquí. Antes lo tenía colgado, pero me da miedo que se lo caiga un día, entonces ya mejor lo puse aquí y venía con esta tacita. Bueno, hace tres años fue a París allá y me los trajo de allá, te recuerdo, y los cuido mucho que no se me vayan a romper. Miren, también allá me trajo ese plato que está ahí arriba, ese azul plato, ese es de España y este platito más chiquito me lo trajo la otra vez de Las Vegas. Y esos sí los cuelgo porque esos son como de lámina y si se cano no se quiebran. Y estos no, estos sí, miren, se van a quiebrar lo que son como de porcelana o algo así. Entonces mejor aquí los tengo. Este se va a quedar así a militas, este nada más es así. No tengo otra idea, así nada más. Bueno, vamos a empezar con la mesa. Voy a darles la primera idea de cómo voy a decorar mi mesa. Esta sería la primera idea. Miren, tengo este caminito rosa, así le dicen camino, caminito. En inglés creo que se dice running table o algo así, pero en español le dicen caminito. Así lo pongo. Y aquí voy a poner las decoraciones. La primera voy a poner esta charola rosita, miren, aquí en el centro de la mesa con estas flores, estas rosas y esta tacita que es una tacita de té, así en medio. Y aquí a los lados voy a poner estos con su vela cada uno, miren. Así voy a, va a ser la primera idea de decorar la mesa para primavera. La segunda idea voy a usar también este mismo caminito que tengo, este rosita. Y voy a usar otra charola que sería esta charolita, miren, con unas letras en medio. Esta sería la segunda idea con estos tulipanes que tengo aquí, miren, rosados también. Así. Y también voy a poner unas tacitas, una tacita que vienen siendo de estas de té, pero esta la voy a poner la tacita y los tulipanes en medio. Y también voy a poner estas velas. Esta sería la segunda idea, miren. Y la charola es diferente, tiene vidrio adentro y tiene unos corazones, miren. Ahora vamos a poner la tercera idea. Les voy a mostrar cómo va a ser la tercera idea. La tercera idea voy a usar mantel. Este mantel, miren, blanco. Bueno, no es blanco, es como color cremita o beige. Viene siendo como color beige, pienso. Y es beige clarito y con estas líneas como doradas. Ay, miren, así sería. A mí me gusta usar mantel mucho también. Se ve bonito también con mantel, ¿verdad? Pero también me gusta más sin mantel, nada más con el caminito. Pero pues yo no puedo ponerlo así mucho porque mis niños, ya tengo niños chiquitos y más ahorita que no van a la escuela. Los que están aquí todo el día, tengo miedo que pongan algo y caliente o tienen algo aquí o rayo con un juguete. Le cuido mucho la mesa, entonces mejor pongo el mantel. Pero ya que cuando están en la escuela, pues que pasa más tiempo en la escuela, pues parte del día, ¿verdad? Y ya llegan cansados, se ponen a ver la tela, pues ya no andan mucho aquí en el comedor. Entonces, pues ya pongo el caminito. Y este comedor solo lo uso como este cuando hacemos una comida así que vienen mis hijos, algo así, ¿verdad? Pero que siempre usamos el otro comedor chiquito. Miren, esta sería la tercera idea. Aquí voy a poner estas flores, miren. Este florero que tengo, rosa, miren. Este cristal. Y voy a poner este, estas rosas. Así. Estas rosas están un poquito grandes, pero así son. Parece que son doce. No, son nueve parece. Son diez. Se pensé que eran doce, pero no son diez. Nada más que están un poquito grandes. Nada más. No voy a poner otra cosa. No voy a poner los que andos ni nada al lado. Nada más va a ser. Porque ya están muy grandes las flores y siento que, pues que ya es mucho, mucho adorno en la mesa. Entonces, como ya el florero está grande y ya son muchas flores, pienso que así se ve bien. Nada más. No más, no más adorno. Entre más sencillo esté, más bonito y elegante se ve. Así nomás sería mi tercera idea. Espero que les guste. Espero que les guste esta idea. Y este, espero que les haya dado alguna idea para que decoren su casita, para que decoren su mesa para primavera. Y denles mi barrio tres ideas. Espero que una de ellas les haya gustado. Esta, les digo, sería mi tercera idea. Y bueno, amiguitas, este fue todo en este video. Espero les haya gustado. Espero les haya dado ideas. Y nos vemos para el próximo video. Espero que se cuiden mucho. Cuídense mucho. Protéjanse cuando salgan. Pónganse su máscara, sus guantes, porque está muy peligroso ahorita salir así, ¿verdad? Sin protección. Y traten de no salir, amiguitas. Si no es necesario, ¿para qué salimos, verdad? Yo nada más salgo al mandado. De vez en cuando no salgo nada más que para el mandado. Y este, y siempre voy sola. Sí, mis hijos se quedan a cuidar los niños más chicos y siempre voy con la máscara y con guantes. Una de mis niñas grandecitas siempre le gusta andar conmigo, pero le digo, no hija, mejor quédate, menos arriesgamos ir, ¿verdad? Y voy sola. Siempre voy sola. O va mi esposo. Cuando no está trabajando, va él o voy yo. Pero los niños siempre los dejamos por precaución, ¿verdad? Bueno, amiguitas, muchas gracias por ver este video hasta el final. Se los agradezco mucho. Por favor, suscríbanse si les gustó este video. Regálenme un like, se los voy a agradecer mucho. Y nos vemos para el próximo video. Que Diosito me las cuide mucho. Bye.